Hola Maxi Fanáticos, hoy hablaremos de Masterchef Celebrity Colombia, el reality show de RCN Televisión. Y hoy, reto de capitanes al aire libre. Es como si te cambiara todo el juego porque el clima influye mucho. Las capitanes, a ver, ¿dónde están? Y Juliana Galvis tiene su primera capitanía. Yo creo que es como una combinación de sentimientos, obviamente estoy súper emocionada, obviamente. Y Laura Barjún asume el reto de capitana. Y Nata Zanin también se estrena como capitana. Tiene que dividir las tareas de su equipo en las fortalezas de cada uno. ¿Usted para qué sirve? ¿Qué hace bien? ¿En qué le va? Y Luces Velázquez asume el reto de capitana con gran favorabilidad en redes sociales. No, estoy ansiosa, estoy emocionadísima para poder llegar a un final feliz. Lo importante es que fluya y que resuelva. Y los tres jurados ponen las reglas del juego muy claras. Van a tener que diseñar un menú y servirle. Una hora para hacer el mise en place. Luego de esa hora ya... Carpentier sigue las instrucciones. De ir a cada mesa a tomar la orden. Y el plato se pone cada vez más difícil. Cada equipo debe prepararse para 15. Tiene que calcular muy bien qué tanto mise en place hacen para... Y las capitanas eligen a sus equipos. Comienza Laura Barjún. Mi primer cocinero es Diego. Eso. Pero ¿por qué? Y la segunda en elegir es la Nata Zanin. Mi primero es el negrito. Y la tercera capitana en elegir es Juliana Galvis. ¿Primer cocinero? Carolina. Y la cuarta y última capitana en elegir es Luces Velázquez. Luces. Bartisa. Y los equipos quedan conformados de la siguiente manera. El equipo morado de Laura Barjún. El equipo rojo es el de Juliana Galvis. El equipo verde con la capitana Nata Zanin. Y por último el equipo azul de la capitana Luces Velázquez. El ganador de este reto se va a llevar 20 puntos. El segundo 10 puntos. Y el último 0 puntos. Tercero 5 puntos. Y el último 0 puntos. Y como siempre Masterchef con sus sorpresas. Quienes votan son los comensales. No van a conocer el resultado. Lo van a conocer en el siguiente reto. Y así comienza el reto. Los 60 minutos de este reto. Comienzan ya señoras. Y cada equipo comienza a planear su estrategia. Hago un... Lo cubano. Toco cambiar todo. Pero no vamos a hacer punta de acá. Punta de acá. Con eso. Y siguen poniéndose a punto. Como los coros de la iglesia. Oye. Vire. Vamos. Vamos a arriesgarnos a la posta cartagenera. Yo me quiero arriesgar. Y todos empiezan a luchar por los mejores ingredientes de la despensa. A ver. Voy a... Entonces voy a llevar 8 plátanos para 15 plátanos. Patatas. Vale. Ceñame. Ceñame lo llevaron. ¿Vio? Y el equipo morado está bien encaminado. Papi vean. Hay que lavar el... Pero que aquí lavar... Y el equipo azul está un poco atrasado. Ve ya hay que empezar a cocinar. Ya están cocinando. Sí, siempre... Bajen la velocidad. Bajen la velocidad para que esto funcione. Y el equipo verde también trata de organizarse. Vamos a organizarlo rápido. Vamos a organizarlo rápido. Vamos a organizarlo. Vamos a organizarlo. Y la papa. La papa para... ¿Cuántas casas hago? Entre más hagas mejor. A la gente siempre le gusta el arroz de coco. Y el equipo rojo empieza con un pequeño accidente. ¿Estás así? Cuidado. Un poquito. Y todos los equipos comienzan a sufrir por el viento. No, me parece que estos dos están prendidos y este está apagado. Esa es una inocción. Sobre todo porque no calienta el aceite. Es una de las que está prendido. No, deja lo que suena. Y Nicolás de Subiría llega al rescate del equipo rojo. A la hora del servicio, prepárate con un sartén caliente. Organiza muy bien tu servicio y tengan muy claras las comandas. Y el chef, Carpentier, llega al rescate del equipo azul. En un menú que tenga más cosas frías. Estamos en un entorno que hace calor. Estamos en la playa. ¿Qué es lo que más hay en la playa? Humedad. Y Nicolás llega a la estación del equipo morado. Ok, rico un mote en este calor tan bravo. Si me tienen que quemar, no hay problema. Eso no le quita punto. Espérate. Y Jorge Rauch llega al rescate del equipo verde. No quedan sino tres o cuatro minutos. Sí, señor. Para empezar. Listo. Mire que están llegando los comensales. Mire, ahí están llegando los comensales. Y ya tienen que generar los pedidos de cada mesa. Gusto bajarles. No tenemos muchos menús, pero ñame es un tubérculo oriundo de acá de la zona. Karol Márquez ofrece su menú. Tres opciones. Sí. Mote de queso. Queso. Mote de queso, mote de queso, mote de queso. Sí. Mote de queso. Sí. Vamos a cinco. Y Juan Pablo Barragán se concentra solo en una mesa, olvidando por completo la siguiente. Me encuentro a estas siete personas. Entonces. Sí. El problema es que no son ocho platos, son quince comensales. Perdón por la demora. Les ofrecemos un delicioso tartar de res, tomates rellenos con puré de camote y papa. Y Nata se incomoda un poco porque su compañero la desplaza. Lo quiso hacer a su modo y como él quiso. Yo voy a llevarme esto que es la primera mesa. Y el equipo azul lleva sus platos a la mesa. Buen plato de cerdo cremoso. Y el equipo verde también comienza a servir sus platos. El equipo rojo también llega a las mesas a llevar su comida. Y mientras el equipo rojo celebra, no se dan cuenta que a una mesa no le han llevado nada. Están allá festejando felices, mientras nosotros ni siquiera nos han tomado el pedido. Y por último el equipo morado lleva su servicio. Gracias. Yo creo que podemos... Yo no sé qué sentir. Y el equipo rojo sigue celebrando. Y el equipo morado también termina de entregar su servicio. ¿Sabes qué es lo peor? Que si perdemos es tu culpa. No señor. Y el equipo azul también está celebrando. ¡No, no, no! Y el equipo verde no se queda atrás. Lo demanda. Y los resultados de esta prueba los sabremos hasta el capítulo de mañana. Ya que como siempre MasterChef Celebrity nos trae muchas sorpresas. Y tú, ¿quién crees que será el ganador de este reto? ¿El equipo morado? ¿El equipo verde? ¿El equipo azul? ¿O el equipo rojo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Somos Máximo Entretenimiento. Lo que te gusta a ti.